Bueno chicos, lo que vamos a hacer ahora es un experimento que tiene que ver con fuego. Entonces voy a invitar a mis compañeros del jurado a que me ayuden para realizar este experimento. ¿Con qué? ¿Con qué tiene que ver? Con fuego. Así es, se está convirtiendo poco a poco en un experimento de experimentiras, no de experimentores. Así, y lo primero que necesitamos todos ustedes tienen unos guantes de protección. Así es, muy bien, todavía no se los colocan los guantes, nos colocamos los lentes. Lentes de seguridad, porque las pestañas no vuelven a crecer si es que el fuego les cae peligrosamente. No sabes lo que me han costado. Sí, así es. Y lo que tenemos acá es un botellón de agua, como pueden ver. ¿Un qué? ¿Un botellón? Así es, una botella grande de 20 litros. Y lo que vamos a colocar dentro de la botella grande, todos tienen sus lentes, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Sí. HD. No se preocupen, el pelo vuelve a crecer. Pero las pestañas no. En algunos casos no, en algunos casos no. Entonces, lo que tengo acá es un líquido inflamable. ¿Saben lo que significa inflamable, chicos? ¿Por qué se van corriendo? No se alejen, no se alejen. Porque ella también es inflamable. Así es, con toda la laca que tienen en el pelo, sobre todo. Y algunas ya están quemadas. Entonces, vamos a poner líquido inflamable dentro de la botella. ¡Cuidado, cuidado! Y ahora, yo... ¡Bum! No, todavía no. Necesito la ayuda de una voluntaria que se ha ofrecido amablemente. Gracias, Mari Carmen. Necesito que con tu guante tapes la botella. ¡Oh, oh! No tienes que pararte. Puedes hacerlo... Bueno, párate entonces. Pones tu mano acá encima. Mari, ¿estás segura? Y con la otra mano sujeta la botella. Con Carlos no va a pasar nada. Todo el mundo ha sobrevivido. Y dale vueltas a la botella. Así es. Mientras tanto, sacamos todo lo que se puede quemar. Todo lo que se puede quemar, lo alejamos. Ok. ¡Tu pelo, tu pelo, Mari! Me muero de miedo. Muévelo, muévelo. ¡Qué sabroso! Muévelo, muévelo. ¿Cómo lo vas? Muy bien. ¡Cuidado! No, no te preocupes. Casi todos han sobrevivido. Entonces, echamos... Permíteme. ¡Suelta! Por favor. Por favor, saltamos y echamos el líquido inflamable de vuelta al frasco. ¡Cuidado, cuidado! Y ahora Katia va a retirar el líquido inflamable, por favor. Con cuidado. ¿Listos? Bajamos las luces. Esto es fuego. ¡Oye, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahhh! 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 ¡Muchas gracias! Un fuerte aplauso para Maricano y Marín, que le dio vuelta a la botella. Ya viste, Katia. Muy bien. Ya viste cómo se saca cintura. ¿Qué fue lo que pasó? Si quieres saber la explicación. ¿Quieres saber la explicación? ¿Sí? ¿Quieres saber la explicación? ¿Quieres saber lo que pasó? ¡Ajá! Entonces tienes que ver Experimentores, mañana a las 10 y media de la mañana, por Frecuencia Latina. ¡Ya lo saben! Muchísimas gracias a nuestro jurado por ese experimento. Experimentores, los sábados a las 10 y 30 de la mañana, aquí en Frecuencia Latina. Un lindo programa. Realmente se los recomiendo a todos. ¡Ajá!